Yo le entiendo entonces, profesor, que el asunto o lo que usted está leyendo desde su análisis político no es que este problema sea netamente de este gobierno, sino que esto está arrastrado de gobiernos atrás. Es que el problema empezó grave cuando el cartel de Cali puso presidente. O sea, todo empezó con Samper. Samper. Claro, como un hecho evidente internacional incluso, que le costó la visa, le costó la visa, le costó la visa, ¿cierto? Y no fue solamente 5 millones de dólares. Eso fue lo que pusieron Rodríguez Orejuela. Fue muchísimo más y ya se ha sabido en los procesos en Estados Unidos. Ah, que yo puse un millón, que yo, como así, hubo mucha más plata.